¡Venga! 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 Y se acercan los capitales ¡Venga! Señores, saludos, buenas noches Estamos arrancando una nueva temporada de fútbol americano de la categoría micro de la Liga Kiwani Señores, esta noche arrancando con un partido muy especial Este partido entre estos dos equipos se le denomina el clásico de la Liga Kiwani A la vista vemos los de negro y plata, los Raiders Del Brader Y del otro lado tenemos a los Fighting Out, la Academia Internacional Señores, listos para la acción desde esta categoría Es que arranca su historia futbolística La micro, ya vemos al White Cup encargado Dando indicaciones, impartiendo información a los nuevos jugadores Pero ya saben que todo esto es gracias a los patrocinadores de la Liga Kiwani A los amigos de Banco General KFC Únicos de COS Agua Cristalina Copa Airlines Gatorade FI Casa Mafre Prival Bank Metro Bank Banco Aliado Banco Nacional Y por supuesto los amigos de Super 99 Y por supuesto los amigos de Super 99 ¡Ok! 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 Señores, ya tenemos, ya tuvimos el lanzamiento de la moneda Ahí están Los Reyes van a arrancar de manera ofensiva en este partido Los Aos serán la defensiva Ahí está listo la indicación de la patada donde va a salir Y el saludo de caballeros del fútbol americano Ahí los tenemos Inicio de la Liga Micro Quien les habla a su amigo y servidor Iván Simons De los amigos de Total Access Como siempre Cubriendo las incidencias deportivas de la Liga Kiwanis En lo que a fútbol americano y flag se refiere Ahí está la foto de los capitanes Listo Esto es para la página De la Liga Kiwanis Bueno, señores, estamos listos Vamos a la acción de este partido Partido inicial Primera semana Oficial de fútbol micro Aquí en el Copper Line Field De Costa del Este Pero estamos listos para la patada inicial Va a ser efectuada por los Aos Se espera la ofensiva Riders Solo esperamos el silbato del White Cap Ahí está el silbato Sale la patada fuerte Logra apañarla Buscando, rompiendo algunos Tackle defensivos Logra saquear la pelota de lo profundo De su territorio Avanzan Avanzan Hasta la yarda 32 Los Raiders Ahí van a arrancar Con primero y 10 Ofensivo Va a ser primero y 10 Para los Raiders Rápido Ahí vimos un movimiento Adelantado De la ofensiva Van a ser 5 De castigos Con esta categoría Creo que se toma a la mitad 3 yardas De castigos Se repite el down Con sin avance Hasta la yarda 34 De su territorio Va a ser primero Nuevamente Movimiento Adelantado Por la ofensiva Vemos banderas Por todos lados Volando Bueno es ofensivo Es ofensivo Recupera La yarda perdida La defensiva Y Vuelven al punto De partida La ofensiva Raiders Ahora si vamos A ver si sale La primera Corrida De este partido Ahí está Ahí está Buscando Colarse Por la avenida Central La corrida Número 10 De los Raiders Ahí están Afinando la estrategia Para la próxima Corrida Va a ser segundo Y 10 Todavía Por correr Para los Raiders Tercera oportunidad Cuando encuentra El espacio Por fuera En corrida Corrida de 8 yardas Iba buscando El avance Buscando La banda Pero Cambió De dirección Y lo esperaban Ok Corrección Ahora si va a ser tercero Se ponen A 2 yardas De 4 Nueva oportunidad De los Raiders Que están En la yarda 40 De su territorio La puerta De la entrada Al territorio Fighting Owls Se acomodan Listo Para sacar La corrida Está buscando Se mete Por el centro Nuevamente Avance Una yarda Prácticamente En esa corrida Va a ser cuarta Y una Por avanzar Para los Raiders Nuevamente En conferencia Afinando La estrategia Raiders A ver Si se puede Superar la yarda Y conseguir 4 nuevas oportunidades Cambian de formación Va a ser cuarta Oportunidad Va a buscar Esa yarda Ahí el keeper Toma la responsabilidad Y pareciera Que es suficiente Ahí está Confirmado Por el white cap Va a ser primero Para los Raiders Para los Raiders Segundo drive Para los Raiders Va a ser primero Primero este Pase El clave Es completo Es completo Sigue el avance Raiders Los Raiders Los Raiders Ya están En la yarda 47 Del territorio De los búhos Intentando avanzar Presentar Hasta El área El área final Corrida Que produce Algo De yardas Sigue en dirección Hacia adelante Los Raiders Señores Pero va a ser Tercera Están En la yarda 34 Todavía 6 yardas Por correr Para los Raiders Y avanzar A cuatro Nuevas oportunidades Sale la bola A buscar Por el área Central La lectura Es clara De la defensiva Esperamos La cuarta Oportunidad 6 yardas Necesitan Superar Los de Negro Y plata Negro y blanco En esta ocasión Los Raiders Espera La defensiva Del AIP Los Fighting Owls Listo Va a salir La jugada Van al despeje Patada Es dominada Y a la corrida Señores Ría Número 11 Ahora un avance Hasta la mitad O la puerta Al territorio Regres Ya están En la 40 Listo Para iniciar El recorrido En el territorio Negro y plata Señores Turno A la ofensiva De los Sauls Alejandro ¿Cómo estás? Alejandro Están listos Para el primer Down De este partido En corrida Logra Unas 9 Yardas Ese avance En un primer Down 9 Yardas Señores Termina El primer Cuarto De este Encuentro Todavía 0 A 0 Partido Entre Fighting Avos Y los Raiders El clásico De la liga Kiwanis Vamos al inicio De la segunda Mitad De este Encuentro Ahí mismo Donde terminamos Va a ser Segunda Oportunidad Para los Avos Una Yarda Necesitan Superar Para conseguir Cuatro Nuevas Oportunidades Sale La bola Corrida Número 21 Metiéndole Piernas A Sinfreno Hasta Al final Y de esa Manera Se abre El marcador Se abre El marcador Seis puntos Arrancando Esta temporada A los Fighting Owls Será Intento T punto Extra Van a utilizar La patada Esta categoría Es difícil Estén Pateando Pero ahí está Es parte Del entrenamiento Del equipo Especial Seguro Ambos Equipos Tienen La Capacidad Así que Ya tiene Ocho Puntos Listo Sale La patada Larga Esa patada Profunda Señores Pierde El balón Rápidamente Para evitar Un mal taco O algo El white cap Detiene La jugada Turno A la ofensiva Para los Raiders Sale la corrida Buscando Resbala Al corredor Número 26 La noche Está un poco Húmeda La lluvia Al día Sereno Fuerte Hace que la grama Humedezca Va a ser Segunda Con 12 Por Avanzar Para los Raiders Perdieron Dos yardas En el intento Anterior Y metiéndole Fuerza Por la Vía Central Buscando Esa puerta Ese avance Por lo menos A las cuatro Nuevas oportunidades Va a ser Tercera oportunidad Para los Raiders Regresando Del timeout El fútbol El fútbol es recuperado Por los Fighting Owls Así que cambia De posesión El ovoide En qué posición Consiguen el balón Los Owls Pero acuérdense Que en esta categoría No se trata Más de competencia Es más Educación Enseñanza Que los niños Aprendan Los valores De eso se trata Estas categorías Se puede Hacer niños De todos Los tamaños Hacer niños Más pequeños Más grandes A todos Se les da la oportunidad Todos tienen que jugar Todos van a aprender Del deporte Igualmente De los principios De la jugada En corrida Lleva Uno Dos Tres Lo capturan Pero es una anotación Para los Sabos Ya había pasado El umbral Del Endzone Touchstone Fighting Owl Hacer intento Nuevamente Punto extra La anotación Fue Arturo Moses Sale la patada Y es Buena Dos puntos Más Tienen Dieciséis Los Owls A la salida De la patada Logra Arroparla A tiempo Corre De los Raiders Primera Primera Ya estaba El siluato Antes Del Fonball Muy atenta A esa defensiva De los Fighting Owls Sale la ola Busqueando el espacio Intenta meterse por el centro Pero difícil Muy cerrada la defensiva En esa posición Permiten Permiten el paso Los A los Dos Dos minutos Anuncia El Whitecap Dos minutos Para que termine La primera mitad De este encuentro Ya tienen Dieciséis A cero Los Fighting Owls Sale la ola La corrida Busqueando el espacio Y busca por fuera Por avanzar Por avanzar Intento de escape Pero sigue Muy pendiente La defensiva Con lectura clara Los sábados Hacer cuarta Oportunidad Para los Raiders Que todavía Están A Diecis Por superar Ya lo que quedan Son cuarenta Y tantos minutos Segundos En el reloj Y sigue avanzando El tiempo Ok Tenemos Movimiento Anticipado En la línea Y es En contra De los Raiders Cinco yardas Atrás Vamos a la cuarta Oportunidad Para los Tener En la En la En la En Ahí Venga Venga Ah Venga Venga Div m Venga al despeje ya había tocado la rodilla así que se detiene inmediatamente la jugada sale la jugada, corría ganando señores corría logra avanzar en el primer intento nuevamente corrida, primero nuevamente para los firing out sale la jugada, busca la corrida, buscando la banda izquierda metiéndole velocidad sin frenos y logra llegar a la zona final celebración firing out celebración firing out medio de la corrida es el muy jugador en el engramado tendido para médico chequeando a ver qué sucede pero queremos que no sea nada en consideración ok, se levanta y sale bajo sus propios medios vamos al intento de patada para el punto extra buscando dos puntos más ya tienen ya tienen 22 y es buena la patada ya se llenan a 24 24 y todavía sin anotación los Raiders la patada es Aquí los Raiders van a sentar rodillas Para terminar estos 3 segundos que quedan en el reloj Sin problemas Y prepararse para la segunda mitad Ahí está Tiempo a correr Final de la primera mitad del encuentro Entre los Raiders El brother 24 A cero está el partido Pero es listo para decir la segunda mitad de este encuentro Entre Firenabos y Raiders Gracias a los amigos del Banco General KFC Agua Cristalina Únicos de COS Copa Airlines Gatorade F y Casa Frival Bank Mafre Banco Aliado Super 99 Y los amigos del Banco Nacional Patrocinadores de la Liga King One Y señores Estamos listos Organizando A los microjugadores Para la patada inicial de esta segunda mitad ¿Qué tal Silvato? ¿Qué tal Silvato? Listo Sale la patada La corrida Buscando Metiendo de velocidad Cambia de dirección Señores Avanza hasta la yarda 20 Avanza hasta la yarda 20 Hasta la yarda 20 Anotación Farinabos Número 21 Número 21 En la corrida Ahí lo confirma El White Cap Touchdown Hacer intento de patada Hacer intento de patada Para el punto extra No fue buena la patada Que va La jugada sale La yarda 30 Es primero Para los Raiders Y ahora en este momento Entramos A la modalidad De Mercy Room Vamos a la agachada Hay un movimiento en falso Y es en contra De la defensiva Amai Ahí Cinco yarda En contra Intento Escape Retrocediendo la corrida Pierden yarda Los Raiders Va a ser segunda Algo larga Segunda y 13 Nuevamente Nuevamente la defensiva Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera y cuarto Tercera y cuarto de este partido Tercera y cuarto de este partido Vamos en Mercy Room El tiempo es abierto Corriendo 30 a 0 Así está el partido Vamos al inicio Al tercer Tercera y cuarto Y último cuarto De este partido A 30 a 0 Victoria Victoria hasta ahora Para los Firing Owls En la corrida Intenta escapar Rompe algunos blacks Pero al final La defensiva Logra alcanzarlo Y detener la corrida Cambio de posesión Primero y 10 Ahora para los Firing Owls Que van arriba Sale la corrida Encuentra el espacio Metiéndole velocidad Logran saquearlo A la altura De la 20 Le detienen La corrida Va a ser nuevamente Primero Están en la 20 Tienen un fútbol Tienen un fútbol Logra Capturar el varón Los Raiders Cambio de posesión Turno de los Raiders Ah El obvio Va a ser primero Para los Raiders Busca dirección a la banda Dos minutos Anuncia el Huayca ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es? ¡Si! ¡Bien! Sigue cerrándose Con poder la defensiva Abo Estamos prácticamente En los últimos segundos De este partido 29 segundos En el reloj Listo, sigue avanzando El reloj Puede que salga una jugada más Sale la jugada Tenemos un sac Final del partido Victoria para los sábados 30 para los sábados Sin punto los Raiders Vamos a la despedida protocolar De este partido Pero ya saben Todo esto gracias A los patrocinadores De la liga Kiwani Como siempre Amigos de Banco General Amigos de COS Señores Los amigos de KFC Prival Bank Copa Airlines Maffre Los amigos de La diferente Compañía que nos patrocinan Super 99 Banco Nacional Metro Bank Los amigos de Banco Aliado Como dije anteriormente Maffre Prival Bank FI Casa Gatorade Agua Cristalina KFC COS Únicos De COS Banco General Y Copa Airlines Quien les habla Su amigo y servidor Iván Simons Ya saben que Todos los jueves En la noche Acá tendremos Fútbol Micro La escuela Al fútbol Americano Nacional Al fútbol In